Hecha, es una expresión hecha, fea, fuera de lugar y por tanto pido disculpas públicamente como, primer cliente alcalde, como político, pido disculpas a la opinión pública por la palabra, digo mis, no quiero repetir más, que digo y por tanto una palabra fea, eso es, ordinaria y pido disculpas. Pero le voy a explicar para que ustedes vean la mala fe, la mala fe de quien ha, primero quien grabó el vídeo, segundo quien lo ha filtrado porque un vídeo que se hace en asamblea o en la reunión hace cerca de tres años, que se saque a la luz pública, cuando quedan cinco días, pues demuestra que nos va a permitir que por lo menos demuestre la mala fe de quien lo hace, porque repito que la reunión fue en el mes de noviembre de 2012 y le puedo asegurar que yo he seguido negociando con los sindicatos de policía, de bomberos, durante estos años, y a mí ningún sindicato de policía me ha dicho ni pío, ni que estaban enfadados, ni no enfadados, ni molestos por esa reunión. ¿Qué ocurre? Una reunión de dos y pico, en el Ardó, pues nos calentamos, tanto el concejal de policía como yo, como ellos, y hubo algunos, algunos policías que dijeron que la culpa de que no le pagaran su deuda, su obra extraordinaria, la tenía el equipo de gobierno, por tener tantos laborales enchufados en el Ayuntamiento de Estado. Lógicamente, en el ardor de la discusión, y ante esa frase, pues yo me enfadé. Y yo dije que también había allí sentado, funcionado de carrera, policía, enchufado por mis. Te voy a explicar por qué. Yo fui, hace unos años, 2003-2007, fui concejal en el Ayuntamiento de Policía Local, Iván Berra. Y yo conseguí, con el alcalde Miguel Sanchez de Alcaza, y con el concejal personal Manuel Peragón, conseguí demostrarle que era mejor sacar plazas de policía que pagar tanta obra extraordinaria. Y conseguí yo, conseguí que se le garan a oposición 55 plazas de funcionarios de policía local. Por tanto, dije que había gente allí, 55, aunque no digo 55, gracias a mis, porque yo conseguí yo, como concejal suyo, conseguí demostrar a personal que era perdida, que el dinero que gastaba manualmente en obra extraordinaria, que era suficiente para poder crear un número de plazas que hicieron las cuentas en personal, eran 55. Decirle que es imposible que yo, que es mentira, y es imposible que yo pueda haber colocado aquí a ningún policía local. Porque la única oposición que se hizo en el 2007, de 55 plazas de policía local, que yo conseguí que se sacaran, empezamos el tribunal, pero llegó el mes de mayo, hubo elecciones municipales, hubo pacto de una coalición entre PSOE y Quedonidas, y siguió, se cambió el tribunal, y siguieron haciendo las oposiciones de policía de 55 plazas de policía, el equipo de gobierno formado por PSOE y Quedonidas. Y al final de varios meses, de varios ejercicios, se dieron posesión a 55 plazas de policía, por parte del equipo gobierno, que efectivamente, gobernaba el tribunal. Por tanto, yo jamás he terminado en una oposición de funcionarios de policía local, y por tanto, jamás he metido en este tribunal a ningún funcionario de policía local, que además sería imposible. Gracias.